La candidata al Senado, Ana Tere Aranda Orozco, visita Chiquinahuapan para la firma de la Agenda con los Jóvenes. Asimismo, aprovecha para compartirnos sobre su recorrido y también deja un contundente mensaje para que este 2 de junio salgan todos a ejercer su voto. Viene en nombre de Víctor y está Ana Tere, candidata al Senado, y don Mario, candidato a la presidencia, firmando un documento. Lo que estamos haciendo se está convirtiendo en un compromiso, porque sí vamos a impulsar la Ley General de Juventudes, que se quedó a medias en el Congreso Federal porque Morena la estuvo deteniendo, y sí queremos las respuestas para los jóvenes, que aquí nos han dicho muy claro, seguridad, salud, apoyo para que los jóvenes puedan encontrar un empleo cuando todavía no tienen experiencia. Y hemos hablado de los incentivos fiscales que vamos a promover. Nos hablan de cómo en el tema del deporte y de la cultura está haciendo falta inversión, está haciendo falta también compromiso de la autoridad para que todos los espacios que ya ahorita están en buenas condiciones, pues estén abiertos más allá de las 6 de la tarde y se les pueda aprender el alumbrado. Pero están pidiendo más, quieren bibliotecas que realmente funcionen, que tengan documentos de investigación, que no estén de hace 10 años, sino que estén al día donde los jóvenes puedan verdaderamente apoyarse para sus estudios. Estamos hablando nosotros también de toda la propuesta joven, que tiene que ver con esa capacitación que se les va a dar a los jóvenes en las nuevas tecnologías y para que aprovechen todo el asunto de las inversiones que podrán llegar a México ahora con Xochitl Galvez, por la localización de las empresas. Muchas empresas quieren venir a México y nosotros necesitamos tener el capital humano verdaderamente preparado para aprovecharlo. Lo vamos a hacer con el apoyo de ellos. Bueno, entre las dos candidatas de segunda fórmula, y yo quiero decirles que me siento muy contenta porque todo lo que me propuse en ese debate lo cumplí. Primero, desnudar la falacia que representa Morena como gobierno, hablar de las cifras de los 60 mil jóvenes asesinados, de los 30 mil desaparecidos, de los 230 mil reclutados por el narco, hablar del abandono a las mujeres, hablar del destrozo del sistema de salud y de la falta de compromiso con el federalismo, porque cada vez le quitan a los estados y municipios recursos para cumplir con sus atribuciones. Y bueno, vemos a los gobernadores de Morena, como en el caso del gobernador de Puebla, Salomón, pues aplaudiendo que le quiten el sistema de salud, ¿no? De suyo muy malo. Y bueno, pues ahí decir que sí, efectivamente había un millón de poblanos que no accedían al servicio de salud que presta el gobierno en el 18, pero que ahora en el 24, tenemos más de tres y medio millones de poblanos sin servicio de salud. El abandono al campo es también una preocupación muy grande. Entonces, estamos cumpliendo con ese compromiso que nos hicimos antes del debate, pero luego también con la propuesta. Hablamos de las propuestas y cerramos diciendo que sí necesitamos senadores y diputados que vayan a hacer el trabajo de rescatar verdaderamente la dignidad de los ciudadanos en el Congreso. Lo que hoy tenemos, la mayoría de Morena, Pete y Verde, es una mayoría indolente. Que lo que han hecho es, cuando uno dice, pues sí se acabó el Seguro Popular, ¿y quién lo mató? Nacho Mier, los senadores y los diputados de Morena, Pete y Verde. Mataron el Seguro Popular, mataron las estancias inmantiles, acabaron con las escuelas de tiempo completo, le quitaron los apoyos al campo. Así que hoy no nos vengan a decir que si gana PAN, pues se van a acabar los apoyos. No se van a acabar, los apoyos buenos se van a quedar, pero vamos a regresar a la gente el Seguro Popular, mejorado, para que puedan tener médico y medicina. Se habló clarísimo de cómo es tan peligroso que no se tome una buena decisión, porque se piensa que en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues ahí va gente que solo sabe levantar el dedo. Sí, así ha sido con Morena. Pero si Anaterre, Víctor Herrera, Paola Hernández y todos los candidatos a senadores y diputados que está lanzando la coalición, llegan ahí, nos vamos a encargar de que lo primero va a ser la gente, de que no vamos a permitir más atropellos, de que no vamos a permitir otro Nachito Mier, quitándole el ahorro para el retiro a los trabajadores que quincena con quincena les fueron quitando una cantidad y que ahora el señor obedeciendo al monarca de Palacio presenta una iniciativa para chingarse 40 mil millones de pesos. No se vale. Ya no queremos a estos senadores, ya no queremos a estos diputados y vamos con todo. Así que el 2 de junio le pedimos a la gente, vayan a votar, voten parejo, puro pan. Pues creo que nos tenemos que abocar estos últimos días a mandar ese mensaje, pero sobre todo con eventos como estos, donde yo creo que los jóvenes tienen que ser el fermento para que otros jóvenes lleguen a las urnas. Abstenerse no sirve de nada. No ir a las urnas por decepción o por apatía no sirve de nada. Los jóvenes son los dueños del presente de este país, porque van a definir elección, votando o no votando, pero también son los dueños del futuro, a ellos les pertenece. Y esta elección no se trata nada más de definir tres años de gobiernos municipales o seis años de gobierno estatal o de gobierno federal. Esta elección definirá los próximos 30 años de país. Nosotros vamos a decidir el 2 de junio. Si queremos democracia con justicia y libertad, con Xochitl Galvez presidenta, o si queremos totalitarismo que deviene en dictadura, donde ahorita te quitan tus ahorros, pero mañana van a ir por tu casa, por tu parcela, por tu negocio, por tu vehículo, por tu medio de comunicación. Están avisados. Ya nadie se puede llamar a sorprendido. Vayan a votar. Voten por el PAN. ¡Vamos con todos, muchachos! ¡Vamos a ganar! 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 Gracias.